Hoy me perdí en mil recuerdos que no dejan dormir. Cuánto veneno. Para sonreír son malos tiempos. Otoño ya está aquí. Cuántos tormentos. ¿Dónde coño te escondes? Felicidad. Los lunes de octubre ¿dónde estarás? ¿Dónde coño te escondes? Felicidad. Me condenas a muerte de soledad. Me condenas a muerte de soledad. ¿Dónde coño te escondes? Felicidad. ¿Dónde coño te escondes? Felicidad. Los lunes de octubre ¿dónde coño te escondes? Felicidad. Los lunes de octubre ¿dónde estarás? ¿Dónde coño te escondes? Felicidad. Felicidad. Me condenas a muerte de soledad. De soledad. Felicidad.